Son las jóvenes promesas del motociclismo en nuestra comunidad los cinco ganadores de la Promo Aragón Cup 2015 en las diferentes categorías de velocidad y motocross. Repasamos con ellos lo que ha dado de sí una temporada en la que se ha vivido una clara recuperación de participantes en las copas de promoción. La Federación Aragonesa sigue apostando por talentos cada vez más jóvenes. Cinco jóvenes pilotos, el futuro del motociclismo aragones. En las pruebas de velocidad los más rápidos fueron Hugo Francés y Mario Mayor. Empecé con bastantes nervios y luego ya fui relajándome un poco, viendo ya que me sacaba puntos de ventaja al segundo y aprendí bastante así un poco de pilotar mejor, de ir más rápido. Pues me lo he pasado muy bien y lo que más me ha gustado fue en los arcos, en Alcañiz, por las subidas y las bajadas y tal. En las distintas categorías de MX los pilotos ganadores fueron Fermín Saez, Manuel Enviz y Edgar Gil. Esta temporada me lo he pasado muy bien porque he hecho distintas pruebas también del campeonato de La Rioja, de Navarra y de todo eso. Y había pilotos bastante buenos y he podido un poco luchar contra ellos. Esta temporada me ha ido bastante bien, en la de la promo quedé en las dos carreras que hicimos primero, ahora vamos a pasar a 85 y a ver qué tal vamos. En el campeonato de España quedé quinto, en la liga catalana el segundo y en la promo el primero. El año que viene se incorporará una nueva categoría de minimotos para niños de cinco años en adelante. Es la apuesta fuerte de la federación para la próxima temporada. Gracias.